DJ Brian, vamos a hacerlo muestro Ella no quiere novio No quiere a nadie Que te incumbo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie por donde va No quiere novio No quiere a nadie Que te incumbo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie por donde va Ahí es Ese coro quiero que se oiga bien duro arriba Lo muevo es punto y aparte Tírame pa'lante Ok, lo muevo es punto y aparte Tírame pa'lante Esto me dice Lo muevo es punto y aparte Tírame pa'lante Ok, lo muevo es punto y aparte Tírame pa'lante Esto no estaba en mis planes Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es pelear ti, maná Yo lo que quiero es ganarte, mamá Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye, yo lo que quiero es pelear ti, maná Yo lo que quiero es ganarte, mamá Lindo J. Brian Flow Dime, Isla 5 5 5 6 7 9 10 11 12 13 13 15 Dice así Linken 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 ¿Cómo es que esta canción se la hacemos? No sé Ponte a caballo a galopear, galopear Ponte a caballo a galopear Ponte a caballo a galopear, galopear DJ Bryan, desplazo, yo soy el mejor Oye Canterón de nuevo caballo Déjate llevar por el bajo Churábamos no basta bajo Que tradiciona la lo bravo Canterón de nuevo caballo Déjate llevar por el bajo Churábamos no basta bajo Que tradiciona la lo bravo to dont tlasse djbrianflow.com El condor El condor El condor ¡Gracias!